Y bueno chicos en este video les traigo un top 10 de las mejores aplicaciones para iPhone, para iPad y para iPod Touch Así que bien chicos sin nada más que decir no les voy a quitar más su tiempo y vamos a comenzar rápidamente con este video La primera aplicación de este video se llama TeamPage Esta es una aplicación de pues agenda, un poco de calendario La verdad es que es una aplicación que va a sustituir a la aplicación de calendario Porque realmente es una aplicación muy simple y esta es una aplicación más completa, es una aplicación más vitaminada Con la cual podemos hacer muchísimas más cosas, añadir pues eventos, añadir cumpleaños, etc, etc Todo lo que tú sueles añadir en calendario lo puedes añadir en esta aplicación Pero con la ventaja de que es un poquito más simple, la pista de esta aplicación es más minimalista Por lo cual en mi punto de vista me gusta muchísimo más que la aplicación tradicional de calendario La verdad es que esta aplicación y casi todas las aplicaciones que voy a estar mostrando en este video Si no todas, están totalmente gratis en la App Store La segunda aplicación de este video se llama Oscura Camera Esta es una aplicación de fotografía en la cual nosotros vamos a poder manipular los dentes de nuestro iPhone De forma pues muy parecida a la que es una cámara profesional Porque aquí mediante esta aplicación nosotros vamos a poder modificar la exposición Vamos a poder aumentar pues contrastes, vamos a poder subir ISOs, etc, etc Todo lo que tú te imagines que puedes hacer con una cámara profesional Lo vas a poder hacer de esta forma con esta aplicación La verdad es que es una forma pues de convertir tu dispositivo, tu iPhone En una cámara muy muy profesional Porque la cámara del iPhone viene pues preconfigurada para tomar las fotos en automático Y ya con esta vamos a poder pasar pues de la fotografía automática A la fotografía manual por decirlo de alguna manera Y la verdad es que está súper completa esta aplicación Nos permite hacer muchísimas cosas y la verdad es que vale bastante bastante la pena La tercera aplicación de este video se llama CamScanner Esta es una aplicación como su nombre indica de un escáner de pues archivos o textos La verdad es que es una de las mejores aplicaciones que es totalmente gratis Si que es verdad que existen mejores aplicaciones pero son aplicaciones de pago Como ustedes pueden ver al momento que entramos a la aplicación Nos va a dar un pequeño recorrido por la interfaz Como es, como tenemos que hacer pues la fotografía Para que de esta forma pues pueda funcionar el pues lo que es la conversión a escáner o escanear la fotografía También podemos agregar diferentes filtros hasta dejar nuestra fotografía como si fuera una imagen PDF Totalmente pues como si fuera profesional Realmente está muy interesante esta aplicación Es totalmente gratuita y funciona a la perfección en todos los dispositivos iOS La siguiente aplicación se llama FaceDown Video Esta aplicación es una de mis favoritas y les voy a explicar por qué Como ustedes pueden ver al entrar a la aplicación la interfaz es muy simple Lo único que nosotros vamos a tener que hacer es buscar cualquier video en Facebook Vamos a tener que seleccionarlo, vamos a tener que hacer como si lo fuéramos a compartir Copiamos el link y una vez que ya tengamos copiado el link vamos a entrar a la aplicación La aplicación va a detectar automáticamente el video Y una vez que esté así como lo están viendo en este momento Lo que tenemos que hacer es darle en conseguir o en el botoncito verde O en el botoncito verde que tenemos ahí que dice bajar Una vez que ya le demos ahí va a empezar un proceso de carga en el cual se está bajando nuestro video Y una vez que ya el proceso termine nosotros pues lo vamos a tener guardado en nuestro carrete de nuestro dispositivo Vamos a tener que entrar a nuestras fotografías Y ahí vamos a visualizar el video La verdad es que el video se consigue de la misma manera que está en Facebook La misma calidad, el mismo audio, el mismo sonido Por lo cual está súper bien para poder conseguir videos de Facebook Y poderlos exportar a otras redes sociales o pasarlos a contactos en WhatsApp La siguiente aplicación se llama Unfold Esta aplicación la verdad es que es muy buena para las personas que sean creadoras de contenido en Instagram Que les guste subir historias, fotografías, etc Esta aplicación es una especie de editor de fotografías Pero no fotografías como tal Sino lo que te hace es que te va a permitir obtener diferentes marcos En los cuales ustedes pueden agregar una fotografía, un texto o descripción Y una vez que lo tengan pues lógicamente lo pueden subir a su página de Instagram Y la verdad es que se ve bastante bien Como ustedes pueden ver en este ejemplo yo agrego una fotografía Le podemos poner un título y le podemos poner también un texto que nosotros pues nosotros quiéramos La verdad es que es bastante, bastante simple la aplicación Y es una aplicación muy interesante para toda esa gente que utilice muchísimo Instagram Y que le quiera dar un look más personal a su pues cuenta de Instagram La siguiente aplicación se llama Skybeat Radio Esta es una aplicación muy buena y tal vez es una de las aplicaciones que más les van a gustar Porque el objetivo de esta aplicación es muy simple Lo que nos va a permitir es conseguir música totalmente gratis Como ustedes pueden ver la interfaz de la aplicación es muy simple Es muy parecida a todas otras aplicaciones para conseguir música Lo único que nosotros vamos a tener que hacer aquí va a ser seleccionar una música O buscarla en la pequeña lupita que tenemos en la aplicación Vamos a introducir el nombre y nos va a aparecer una opción para poder bajar la canción Cabe resaltar que esta aplicación es totalmente pues fiable, es legal No les va a crear ningún tipo de virus No les va a crear ningún tipo de virus ni nada por el estilo Y yo en mi punto de vista la recomiendo bastante La verdad es que como se utiliza es la verdad también bastante simple Únicamente le damos en bajar, seleccionamos la calidad que queremos para nuestra canción Y ya la va a empezar a bajar y a convertir y ya la vamos a poder reproducir totalmente offline La siguiente aplicación del día de hoy se llama Shook Email Esta es una aplicación alternativa a la aplicación de email de iOS La verdad es que es bastante simple y es un poco parecida a la aplicación que yo suelo utilizar Que es mi gestor de correos pues predefinido que es la que más me gusta hasta el momento Es la aplicación de Spark La verdad es que esta es muy parecida a excepción de que pues tiene más amenidades De igual manera si ustedes quieren conseguir esta aplicación está totalmente gratis Y si ya lo que ustedes quieren es algo más profesional también pueden desbloquear la opción Que es pues una opción con más cosas, con más alternativas Pero la verdad es que no vale tampoco tanto la pena y la versión gratuita va fenomenal La siguiente aplicación se llama Canva Esta es una aplicación muy parecida a la aplicación que vimos hace unos momentos Y es una aplicación de lo mismo Vamos a crear marcos en los cuales nosotros vamos a agregar fotografías Vamos a agregar pequeños textos y vamos a poder subirla a nuestra página de Instagram La verdad esto es la finalidad de mejorar un poco el aspecto de nuestra página de Instagram Ir mejorando pues la profesionalidad que le ponemos a los posts, a las historias y todo eso La verdad es que está bastante bien Tú puedes hacer aquí también pues tipo mosaicos para agregar diferentes fotografías La puedes guardar y después ya la puedes subir a lo que es tu Instagram Y la verdad es que se ve bastante bien La aplicación está muy simple, es una aplicación muy minimalista Y la verdad es que es totalmente gratis y por qué no probarla La siguiente aplicación del video se llama Sticker.ly Esta es una aplicación muy muy buena que la vamos a utilizar para poder crear y conseguir sticker para Whatsapp Como ustedes pueden ver nosotros vamos a poder crear un paquete de sticker En el cual ustedes van a tener que seleccionar una fotografía Y después aquí la van a poder pues recortar manualmente o automáticamente Yo en este caso le puse automáticamente por lo cual va a detectar cuál es mi cara Y va a poner en PNG esa fotografía Y después nosotros le vamos a poder agregar un texto El texto lo vamos a poder tener en negro, en blanco o diferentes otros tipos de colores La verdad es que está bastante bastante bien la aplicación Y sirve para crear como ya les había comentado Sticker de una forma muy rápida, muy fácil y muy simple Ok, de igual manera si ustedes no les mueve crear sticker Lo que ustedes pueden hacer también es pues conseguir sticker directamente desde la aplicación Hay una opción en la cual ustedes van a poder ver todos los paquetes de sticker que ha creado otras personas Y lo van a poder conseguir Como por ejemplo en este caso simplemente entramos a este paquete de sticker Y una vez que haya cargado pues nosotros lo que vamos a tener que hacer es vamos a darle en añadir a Whatsapp Y nos va a mandar a nuestro Whatsapp para luego añadirnos todo este paquete de sticker a nuestro dispositivo La verdad es que es una aplicación muy simple, es una aplicación muy ligerita Con la cual vamos a poder conseguir muchísimos stickers muy divertidos y crear también stickers Está totalmente gratuita y yo pienso que si usas bastante Whatsapp vale realmente la pena Yo soy una persona que me encanta usar stickers por lo cual esta aplicación ha sido para mi 10 de 10 La siguiente aplicación de este video se llama Night Train Esta es una aplicación muy buena que yo la he utilizado bastante en estos días que estamos en cuarentena Porque lo que nos va a permitir esta aplicación es poder hacer rutinas de ejercicio Mediante pues nuestros objetivos o nuestros propósitos Y la verdad es que funciona bastante bien Yo por ejemplo lo utilizo bastante para hacer abdomen Únicamente aquí selecciono cual es la rutina que quiero conseguir Y si la necesito con equipamiento o sin equipamiento Y también el tiempo que yo le quiero dedicar a la rutina Y ya después de ahí nos va a lanzar un pequeño programa en el cual nosotros vamos a tener que ir siguiendo Las recomendaciones de una asistente virtual Y la verdad es que la aplicación está bastante bien para ponerte un poco en forma en estas épocas de cuarentena Funciona a la perfección, yo la recomiendo sin duda Yo la recomiendo bastante sin ninguna duda porque me ha servido a mi bastante Y yo espero que a ustedes los ayude también a definir un poco el abdomen A aumentar sus brazos, a mejorar su salud más que nada La verdad es que es una aplicación increíble que vale totalmente la pena De mi parte esto sería todo, muchísimas gracias por haber visto este video Si les ha gustado y más que nada les ha servido Ya saben denle like, ponganle favorito al quiero, suganes y acogen like, hagan comentarios Y pues bueno chicos y nada más que decir yo me despido y soy Bronquizada Recuerda tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!